Nosotros en los cajeros automáticos, obviamente dado que hoy perciben los haberes tanto los empleados provinciales como los municipales y previendo la posible aglomeración de gente, hemos dispuesto un operativo que consiste básicamente en ordenamiento de filas y desinfección de personas que hayan ingresado a estos espacios, también desinfección de los equipos, pero también vamos a trabajar en una desinfección de las veredas y espacios públicos, como por ejemplo las paradas de colectivo, las veredas de los supermercados o también el entorno a los cajeros, que obviamente es donde se conforman las filas y la gente está en contacto con lugares donde otras personas lo hayan tocado, así que son posibles focos de contagio. Bueno, y trabajando con un gran equipo también de la municipalidad, se puede ver en diferentes puntos de la ciudad, no solamente en esto, sino en diferentes cuestiones que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Sin dudas, la municipalidad en estos tiempos de emergencia redobla sus esfuerzos y tiene todo el tiempo la gente en la calle trabajando al servicio del vecino, en esta ocasión en particular colocando estos alcoholes en gel y limpiando los espacios de gran concurrencia, pero la descacharrización sigue, es decir, la lucha contra el dengue está a la orden del día, así que esos operativos no descansan y bueno, día a día combaten todas las epidemias que tenemos. Bueno, hoy es el día de pago, esto va a continuar durante la semana, teniendo en cuenta que seguramente va a seguir la aglomeración de gente en los cajeros. Sí, sí, los operativos siguen toda la semana hasta que se vaya viendo que se descongestionan estos espacios, pero aún así la desinfección de espacios públicos, como decía hoy, paradas de colectivos y otros lugares donde se va a seguir aglomerando gente, veredas de supermercados, va a continuar.